Buenas gente, un nuevo capítulo de RuneScape Isle Aventures, el número catorce. Bueno, estamos empezando después de unos cuantos días, ocho días, casi una semana que no juego a esto. Igualmente, como han visto, es un juego medio monótono, varía un poquito, pero igualmente no sé si voy a seguir jugándolo, porque ya medio que cansó. Así que tal vez voy a hacer un par más, este y uno más creo, y ya. No más RuneScape. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora se abrió esto. A ver, Fin, cuánto falta. ¿Qué pasó aquí? No, ok, bueno. Aquí un nivel que mejoré. Vamos a ver las misiones que faltaban. Vamos aquí. ¿Esto nada más? ¿O qué más? Sí, esto solo. Vamos a apurarlo con un poquito de esto, a ver si ayuda. Yo creo que era esto, ¿verdad? Yo creo que sí. ¡Ay! Por favor, cuánto tarda esto, hombre. No sé. Acá hay otro más que hacía. 25 segundos, no sé qué era. Oh, estás aquí en el bot. 5 segundos. Bueno, no sé, que sí. Me importa. Con tal de que vaya un poco más rápido, no sé cómo puedo hacer. ¿Esto tampoco? No, nada. ¿Esto sirve? ¡Ah! Desperdiciado de gusto todo esto, eh. Un minuto 43 me va a hacer esperar en serio. Antes esto corría como un tiempo normal. Ahora toma su tiempo. No vale esto, eh. Esto no está siendo justo. Bueno, como verán, no hay otra vuelta que esperar. Y a seguir esperando a ver qué cuernos pasa. Porque yo ya creo que esto es lo último que faltaba y no queda... ¿Dónde está? No queda ninguna misión más, ¿verdad? Así es. Después, ¿qué otra ciudad tengo? Soy aquí. Ya fui a todas estas. ¿Tendré que ir a esta? Ya fui, ¿no? Yo visité tres. Ah. Esta no visité. Si supiera a todas las ciudades que fui, si me acordara... Un, dos, tres, tres. Ok. Y es más grande el mapa todavía. Hay un montón más para recorrer, eh. Esto es esta área nada más. Es un juego largo, como ven. Y encima si lleva todo este tiempo para llevar la misión. Bueno, es un juego gratis, ¿no? Ya saben. Esto lo pueden encontrar gratis en Steam. Así que... Acá va yo regalado. Ya ustedes saben cómo es la cuestión aquí. Si no, a comprarme la acá abajo. Te hacen... Podés comprar... No sé. Para hacer todo rápido. Instantáneo. Bueno, todo. Esas cuestiones. Que ya sabemos cómo funciona. Ya. Terminó. Ok. Bien. Y ahora. A ver qué premios hay. Acá con nuestro premio. Mi palabra. Have the farms installed. Bueno. No hubiera... No hubiera predicho que estarían las granjas instaladas. Y manejadas tan rápido. ¿Cuál es tu secreto? It's what I do. Apparently. Ok. Bueno. Es lo que hago aparentemente. Well, the market. Warrock. It's open to... Bueno. Warrock está abierto ahora. Warrock. Bueno. Ve y vean. Ve y vuelve cuando quieras. Listo. Next reward. Anima. Abierto. La granja de Warrock. 500 de experiencia en granja. Crafting 200. Construcción 200. Fletching. Celerando. Crafting. New Town Town. Divination Player. Estas son las nuevas cositas que me aparecen. Ok. Mortal. Vamos a ver la ciudad. Ok. A mejor esto. A ver. Ok. Ya. ¿Cuándo tengo? 21 million. Bueno. Igual no es nada porque se van enseguida. Ahora cualquiera hace 21 million. Así que. Ahora voy a la ciudad nueva. Así que aquí a la nueva ciudad. Tengo dos ciudades abiertas. Barrock y Edgeville. Jaja. Jaja. Ok. Vamos a Parrock. Travel to Town. Chiquitén, chiquitén. Que a ver tú quieres con las flechas. Uh. No. No. Perdón. Tengo un deseo para discutir qué es lo que pasa. Me guardas al reporte difícil. Seguro. Night. Offer you. A strain. Other. The possible kill. So much. I'll presume what you do. No sé qué querés. Decime. Sí. Ya sé lo que tengo que hacer. Undead infection. I hate this guy. I'm cracked. Ok. Nada. 25 zombies. Ah. 25 zombies. Bueno. Por lo menos un poco de piña. Vamos a ir primero a... Player 50. A ver qué tan fácil es este. Player 50. Que está. Bueno. Rápido. Adentro de todo. Si yo calculo que tiene que ir más rápido que... Epa. Ponme de brillar. Pero ahí en este. Ah. ¿Qué le pasa a esto? Se abrió esa... Voy a entrar a cañotes a ese lugar. No ahora. Bueno. Ese. ¿Y qué más quiere que haga? A ver. Dime más, muchachos. ¿Qué más puedo hacer? 25 que aprendan defensa. 25 que aprendan defensa. 25 que aprendan defensa. 25 que aprendan defensa. Ah. Ah, ahí está. Ok. Está funcionando. Y mientras tanto me voy a entrar a dar cañote. que eso es más divertido por lo menos luce peligroso está seguro que quieres entrar en estos retorcidos corredores bueno, ahí muestra salvaje vamos a ver qué pasa, como estábamos antes tenía por un lado la espada tenía el bicho este y vamos a ponerle un poco de magia vamos a probar cómo va, así ahí que vamos al ataque que sea lo que Dios quiera empezamos empezamos no cobrando tanto, pero ahí está el ruido de tumbas goteras bueno entramos a darle sencillamente bien aumentó nuestra capacidad de golpe en el salmon eso es bastante bueno y todavía no me dieron un golpe parece venimos pero vengo como olímpicamente hecho un campeón acá puedo aumentarle el nivel a este deep skills verlos a ver de combate necesito ver esto está empezando este ok como demuestra que está vacía dije ah qué raro entendí mal bueno esto está bastante bien por ahora no tengo que hacer uso de ninguna arma está todo perfecto esto que es para salir corriendo el botón rojo que es no dice nada adivina que será para irse de algún lado que alguno quiere irse de aquí goblin fight qué será esto fight no sé qué será no sé qué toqué bueno la verdad no no tengo idea opa yo sigo sin recibir un golpe todavía estoy entero así que no me puedo quejar la verdad que yo no lo comprendí qué está pasando ahora no entra en mi cabeza está cobrando a dos por qué qué será por qué los dos es crash son dos tipos de golpes que tienen y me golpea oh tiene como yo dos dos armas yo golpeé dos veces a la vez es goblin fight elite no sé qué esté haciendo no sé si era bueno o si será malo será una ayuda que tengo cada vez que he elegido uno me da será un poder un poder esto está pleno no estoy pero atacando a dos manos ni tiempo de respirar tiene bueno, la ronda se está haciendo bastante larga como ve, acá no se ve ah, acá es el otro round next debe que será eso no sé no sé alguno que sepa entienda qué es lo que pasa con esto porque no puedo entender ahora viene todo de corrido la cosa voy a hacer, lo que voy a hacer es no apretar el próximo UPA el próximo botón a ver qué pasa qué es lo que me deja hacer está cargando bastante el sombrerito mágico me está llevando tiempo eso no va opa, bien uno dos bueno, me saco uno muy bien, vamos liquidándolo uno por uno uno por uno UPA 57 y ahí he pliqueado muy bien siguen los golpes bien esto también bueno, casi me sigue apareciendo ahora pelear pero no sé qué función tendrá a ver mejor que termine y si para tendré que apretarlo y seguirá será lo que pienso bueno, este sigue dando sigo enterito cuarto cuarto round digamos y todavía no me han sacudido nada la vida sí, al monstruo le dieron un poquito pero el monstruo se recupera rápido 55 de golpe nomás la saqué barata este que me preocupa que son bueno lo que existe va golpeando mucho más rápido más velocidad en todos los las armas sigue funcionando si no le aprieto fight acá el botón amarillo no sé que sigue tirándome bichos ahí me pusieron de nuevo ¿no? lo comprendo fight es un golpe nada más se acaba enseguida no entiendo la verdad no comprendo lo podré guardar para para el grueso para el bravo listos están pero están bastante agrandadas la gente esta veo que está subiendo rapidísimo golpe tras golpe sin respiro y va de nuevo otro menos otro que fue siguen pasando desfilando a ver si ahora le entro no entiendo me lo pasó lo desapareció ese mirá este se me llegó a pegar ni siquiera si me bajaron 100 entre pita y flauta 99 no le va cachichén ahí de nuevo se pone bravo ¿ves? tengo que subir de nivel ya lo he dicho está igual le queda bastante tenía 200 y pico ahora tengo 300 500 es un montón a ver cuando acaba esto ya de nuevo ok porque es cuando yo aprieto creo ¿no? esto va a ser un goblin zombie ahí me va diciendo lo que se viene próximo otro juego goblin ahora viene un zombie y fight ¿qué será? fight pelear ¿pero pelear qué? no sé yo por las dudas lo voy a dejar así ya no lo toco más o no veo ninguna ventaja con eso bueno son 8 8 vueltas ¿no? ya falta poco calculo largo si hace ¿será que tendré que apretar el botón? se cumplió con este warrock zombies me faltan uno más un zombie más ahora viene justo ya completo los zombies que te quería lo cuesta un poco dale muy bien desgraciado seguimos en el nivel 6 parece que no va a cambiar hasta que no ponga fight ¿será así o no será así? vamos a probarlo por última vez no pasa nada la misma cuestión ahora sí pero no sé si fue casualidad o que fue porque yo hice eso bueno última ronda se va a comer un par de golpes esta gente no no por el momento este puede ser porque este es rápido si llega el tiempo me la dio antes bueno me bajó un poquito lo más así que tampoco es demasiado 40 bajó ok ahora sí aprieto acá directamente para que lo corte de una buena vez porque no sé hasta dónde va a llegar y dale izquierda a derecha como venga le entro a dar a todos los que se ven a todos juntos ahí bueno el último y lo cambio para la próxima ok fight bueno este está un poquito más duro ¿no? vamos a poner la espada estos golpes que le den duro a ver si es que viene algo más o qué recién la hora contó uno se me acabó se me acabó el poder se me acabó el poder a ver veremos si es la última o no es la última ronda debería ser pero bueno con esto ya queda poco un poquito más un poco más un poco más y llego termino ya esto mientras tanto se pueden hacer unas tostadas ir a hacerse un café cenar tranquilamente porque como ven tiene poca requiere poco de uno como ven bueno ya dicho ¿se viene uno más o ya estamos con este? nueve como nueve ¿y no viene el pesado? ¿cuándo viene el pesado supuestamente? creo que me voy a arrepentir de robarlo si estos son así de duros son así de duros no me imagino el final 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 de este de esta cueva ¿no? dale querido cachetealo una vez dale vos con esa cara de tranquilo que tenés seguimos recibiendo golpes seguimos recibiendo golpes arriba abajo arriba abajo va el bicho por ahora se lo viene aguantando bastante bueno ya quedan un par uno más y ya lo mando a que me traiga el otro a ver si uno mete un golpe más como para que cargue justo el bicho este no quiero comerme ningún golpe que sea bravo ahí está este puede ser no llego no llego por un poquito a ver si ahora llegas no tampoco bueno ya que voy a hacer este si se viene pesado si me voy a poner los dos o uno un justo uff cuantos más esta serie 10 también uff ahora si tres armas a la vez ojo a ver si están pesados ahora si se vinieron eh me está cargando uff el bicho uff me comieron una uff otra me comió uff se ofende casualidad dale bicho corre rápido cabrón uff otra más me comí uff listo ya no más ahora si vamos muchachos pónganse que ya estamos ah es uno solo si pero no sé porque digo que son varios pónganse es uno solo esta vez vamos pitufo ya queda poco calculo ya claro después de esto ya no quiero más nada que venga el pesado el b ahora si este es el que estábamos esperando con todo gente a este con todo terminó uno uff este pega duro eh pega de a 100 joder no le pegue una todavía puede ser se repone que le pasa eh 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 pero ahí pero este pega duro hombre no le estoy haciendo nada no estoy haciendo nada que es esto 8 oh es la inmunidad que tiene uh es la inmunidad que tiene este andas a ver lo que va a durar este round me va me va a volver loco otro ataque más recupero uno más uh joder estos golpes son letales eh no le estoy haciendo nada prácticamente no veo que esto baje ni siquiera una milésima donde me muestra tiene que morir diez veces enemy is immune to all damage opa déjame until you use slayer at level 8 or greater slayer ok slayer atacar con un slayer oh hay un slayer a ver que es un slayer ah sí espera es un slayer acá defund enemy ok supuestamente con esto recupera la energía como puedas que este no este tampoco ahí está con esto le entro a bueno le saco a 57 que voy a hacer y le doy con la espada ahora o con la magia espada 4 segundos aprovecho un poco tu 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 y cambio ahora sí uff no es mal que leí eso sino que está haciendo automático dale que es una invitación uff dale que se carga que se me carga el el bicho uff uff cambiar el skill ahora uff otro golpe más me avanco un poco más aprovechen a pegarle como puedan yo tengo que reponerme a toda costa o sea recupero acá sí que desgraciado un golpe ahí otro más y otro más seguro no me da tiempo a reponerme todo lo que me saca ahora sí espada automático muy bien recibo un poco de impacto para sacar un poco más si no nos volvemos locos con esto uff ahí la sentí la sentí una más ahora volvé vamos hombre a ver si era posible que no me entre uff justo me lo me abrochó ahí ok a ver una curada más y espada ahora sí ya casi lo tengo ya casi está un poquito más ay listo epa y esto sorpresa y esto qué hago con esta desgraciada magia esto no me lo esperaba la verdad bueno uno menos bien ahora sí volviendo a lo que era el principio bueno ya queda de nuevo uno más no sé dónde me va a llevar siempre íbamos hasta 8 ya vamos 11 a ver muñeco termina con esto una vez uff más todavía 7 listo marchó otro mes adiós ah esto es tum tum ah tum yo voy a tocar fight quién viene ahora hasta dónde me gana hasta cuándo me están haciendo un combate bien largo esto me estoy limpiando la cueva entera loco cuánto mate ya es una barbaridad esto es un abuso oh por amor al cielo basta bueno como ven siguen ahí dando los casos yo acá dibujado en verdad porque no puedo hacer nada irme nada más por eso está este iconcito parece para eso está para uno tomarse el rasgue porque creo que esto es infinito me parece que esta vuelta hubo unos cambios voy a chequear ahora las novedades porque hubo unos cambios de lo que no me enteré otra vez ok el it el it quien viene ahora otra moda no otra vez oh miren es insoportable voy a aprovechar para aumentar un poco esto la energía queda poco pero siempre es necesaria bueno este está recuperado bien mmm ah bueno ahora lo golpea más oh 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 nunca puedo completarla bien como tiene que ser coño dos más y ya supuestamente a ver hasta cuando me va a pasear luego con esta si no voy a tener que dedicarme solo un capítulo a a la pelea con esto no tiene mucho sentido me parece no holing otra vuelta más hasta la 15 15 15 hasta la final de la 15 y ya fue no sigo más salvo para eso está este botón rojo acá abajo a la derecha y ahí me voy olímpicamente ya comenzan otras cosas mientras este va a 13 este sigue repartiendo más 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 ok alguno le pegue rápido uff bueno nada se cobre a cargar un poco uff y la sigo cobrando olímpicamente otra vez bueno ahora hace magia esto me bueno aguantatela quedan dos muy bien apúrate muchacho muy bien apúrate muchacho mmm otra vez ahora cobrar de nuevo uff mira la magia lo que tarda ahí cobre una vez otra vez si de nuevo todo uff justo bueno menos mal porque lo tenía ahí nomás estaba pero sacudiendo otra vez no uff justo uno dos tres quedó poquito hey fight otra vez donde estás acá a ver empieza el 15 no 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 ya 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 es un abuso ya es demasiado cuánto te lo van a expandir ven hasta cuándo el doble de lo que hacía regularmente no puede ser me gana por cansancio la verdad al menos si nos encontraron un tesoro alguna cosa al final de la de la cove bueno pero o te van dejando algo ni siquiera eso ni el saludo te dejan así la verdad versión 0 16 falta un montón todavía opa pobre cobraste de nuevo muy bien este cobró cobraste bueno justo usa fight no no este se lo grabó no este zombie ajá otra vez no ya basta 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 no más no más no más no hoy, me cansé, ya me aburrieron, ok, good, ya me están aburriendo, ya me están aburriendo, a ver si te curas de una santa vez, a ver cuánto tiempo va a llevar a recuperarse, a ver, uno más que le pegue y este se lo aguanta, le absorbe los golpes y ya, ahí está, un golpe ahí, hasta que este lo vaya armando, otro golpe más, uno más, no llega, se tiene que aguantar un golpe más, uff, te dije, ahora sí, uff, ahí fue de nuevo, uff, de manera, seguimos cayendo, sea como sea, otra vez, toma, uff, ok, escudo ahora sí ahora sí, tomada otra vez ya se vino uno que está medio caliente un zombie julero, julero, attack mejoré ok, 22, muy bien uuuh, epa, epa 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 vení, vení, vení ahora sí se pudrió todo cómo bajó, no me di cuenta de eso, eh sube, sube, muchacho qué barbaridad, qué barbaridad se me escapó, se me escapó a ver cómo va esto, cómo finalizamos con esta parte porque se está haciendo demasiado largo para mi gusto ya casi recuperado ya casi recuperado mmm, vuelve más vuelve más vuelve más no, por un poco coño a ver si uuuh uuuh de nuevo que se queda ahí recuperando salud uuuh ahora sí magia 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 pum 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 ahí cobró un poco fight a ver qué queda de esto sigue 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 uuuh no, ya me fui no, esto puede seguir infinito best wave 18 wave no sé no otro momento voy a hacerlo a ver hasta el final me quedaré si quiero en una hora pero no más live bye no, 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 no demasiado y este todavía falta un montón y defensa también joder bueno, a ver por lo menos va rápido esto uuh 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 vale un poquito más uuh ya se acabó este que hacía se ayuda no no, no da ninguna ayuda nada este cuando faltan 15 minutos no me olvide lo muchacho bueno que dejo se acabó basta así que nos vemos en la próxima hasta luego y gracias bye ¡Suscríbete!